Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto de saludarles! Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número dos mil quinientos sesenta y nueve. En este día miércoles, dos de marzo de dos mil veintidós, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil quinientos sesenta y nueve de Kino de Lotería. ¿Correcto? El monto en pantalla, cuatro mil cien millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos, don Alejandro, le invito a tomar la ubicación. Y vamos a comenzar a las veintidós con treinta y un minutos con nuestra primera categoría. Y atención porque tenemos que enviar un saludo muy, muy especial, muy cariñoso a un feliz ganador o feliz ganadora de la ciudad de Cauquenes, región del Maule, que ganó justamente en esta categoría en el sorteo anterior. Felicidades a este cauquenino o cauquenina ganador, ¿cierto? De esta categoría. Comenzamos. Vamos entonces, el monto es de, atención, setenta millones de pesos. Jugamos Kino de Lotería. Y la primera balota es la número veinte. Cinco. La siguiente balota es, ahí viene, número siete. Veinticuatro. Balota número doce. Veinticinco. La siguiente es la balota número uno. Dieciséis. Número dos. Diecinueve. Balota número diecisiete. La siguiente es la número ocho. Atención que ya comenzamos a buscar la penúltima balota, que es la número veintidós. Y nos vamos a buscar la cantidad de setenta millones de pesos con esta última balota, que es la número quince. Correcto. Estamos listos. Évoli Martínez. Vamos a comenzar con el recuento de los números ganadores. Veinte, cinco, siete, veinticuatro, doce, veinticinco, uno, dieciséis, dos, diecinueve, diecisiete, ocho, veintidós y número quince. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas y muy atentos. Claro, usted ya sabe, con quino de lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta, chao, jefe, cincuenta años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestro requino. Atención al monto, ojo, mil trescientos ochenta millones de pesos pueden ser suyos en esta categoría. Sí, escuchó bien, que le vaya muy, muy bien. Comenzamos a las veintidós, treinta y cuatro. Jugamos requino y comenzamos con la balota número catorce. Número quince. La siguiente es, la balota veintidós. Número doce. Cinco. Número veintiuno. La siguiente es, la número veinticuatro. Diecinueve. Y ahora la balota número veintitrés. Número veinticuatro. Número veintitrés. Número veinticuatro. Siguiente balota, dieciocho. Estamos esperando ya la penúltima balota Categoría Requino Ahí viene el número 16 Y lo vamos a buscar ahora La última balota para llevarnos Ojo, 1.380 millones de pesos Última balota Categoría Requino ¿Cuál será? Ya viene, ahí está La última es la balota número 7 Bien, estamos listos, Evelyn Es el momento de comenzar entonces con El recuento de los números ganadores 14, 15, 22, 12, 5, 21, 24, 19, 23, 6, 9, 18, 16 Y número 7 Muy bien, vamos a continuar Seguimos avanzando Son las 22 con 37 minutos Y es el momento justo de saludar Claro, usted ya sabe A nuestro regalón Sigue engordando nuestro chanchito regalón Que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena Atentos y mucha suerte entonces Con sus 14 números Atención al monto del chanchito regalón Ojo, 730 millones de pesos Pueden ser suyos Que le vaya muy bien Le deseamos mucha, mucha suerte Comenzamos a la 22, 38 Y la primera balota es la número 7 La siguiente, 17 Número 18 Número 18 11 Siguiente balota Chanchito regalón Número 13 20 23 23 Número 4 9 Siguiente balota Siguiente balota Número 2 25 25 La siguiente balota es La número La número La número Ahí está La número 14 La penúltima Y nos vamos a buscar ahora La cantidad de Atención 730 millones Con esta última balota Que es la número 16 Correcto Muy bien Estamos listos Ya tenemos entonces los números ganadores Vamos con el recuento 7 17 18 19 11 13 20 23 4 9 2 25 14 Y número 16 Estamos listos para continuar con un saludo cariñoso para usted Futura mamita Futuro papá Escuchen bien el siguiente mensaje Claro Porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar Con la marraqueta bajo el brazo De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría Combo marraqueta Los premios Una casa Un auto Y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años Mucha suerte Que le vaya muy bien Nos sumamos a este deseo de buena suerte Y comenzamos a las 22 con 41 minutos en punto Vamos a ver cómo anda la fortuna Jugamos combo marraqueta La primera balota Número 9 17 Balota número 6 4 11 Balota número 10 21 21 La siguiente balota Condo marraqueta Número 8 22 2 2 23 Estamos esperando la siguiente balota del combo marraqueta Y la tenemos Número 1 Se nos viene ya la penúltima balota Ahí viene el número 15 Atentas, atentos Última balota Combo marraqueta Mucha suerte con esta última balota Que es la número 7 Estamos listos Muy bien Vamos entonces con el recuento Reiteramos Números Ganadores 9 9 17 6 4 11 10 21 8 22 2 23 1 15 Y número 7 Y bien vamos a continuar Son exactamente las 22 horas con 43 minutos y llegamos al momento tan esperado por todos los chilenos y todas las chilenas Porque tenemos aquí la posibilidad de decir chao jefe Así es, ahora podemos decir chao jefe con un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables, les deseamos mucha suerte Que le vaya muy bien, comenzamos entonces, reiteramos 22 con 43 minutos, casi ya 44 minutos Vamos a ver cómo anda la fortuna, que le vaya muy bien, comenzamos con la balota número 14 Número 7 La siguiente balota, ahí viene 17 8 18 18 18 Número 22 Barota número 3 11 Número 12 Número 12 La siguiente es la número 1 21 Siguiente balota, ahí la tenemos, 25 Se nos viene ya la penúltima balota Dos Atentas, atentos, última balota Chao jefe, 50 años Heredables por un millón de pesos mensuales Ya se viene esta última balota Ahí la tenemos, la número 5 Bien, estamos listos, Sebelin Martínez, comenzamos con el recuento, atención a los números ganadores 14, 7, 17, 8, 18, 22, 3, 11, 12, 1, 21, 25, 2 y número 5 Y bien, estamos listos para continuar y listos también para seguir soñando Claro, porque ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables, les deseamos mucha suerte Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte y comenzamos nuestro chao jefe Cuando son exactamente las 22 horas con 47 minutos Que la suerte le acompañe Comenzamos Primera balota, número 11 Número 14 La siguiente es la balota número 13 5 Número 7 Número 9 Número 19 Balota número 24 La siguiente es Ahí viene la número quince. Dos. Número veinticinco. Siguiente balota, número doce. Número dieciocho. La siguiente, ahí está, número seis, la penúltima. Y lo vamos a buscar la última balota. Sachado jefe, cincuenta años, heredables, por dos millones de pesos mensuales. Ahí está, la última, es la número diez. Y estamos listos para comenzar ya con el recuento de los números ganadores. Atención, comenzamos. Once, catorce, trece, cinco, siete, diecinueve, veinticuatro, quince, dos, veinticinco, doce, dieciocho, seis y número diez. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, Evelyn Martínez. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su root y gane siempre. Claro, le estamos esperando porque queremos que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino desde su celular o computador, no dude en ingresar a nuestro sitio, www.loteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil quinientos sesenta y nueve de Kino de Lotería correspondiente este día miércoles dos de marzo de dos mil veintidós. Esta noche nos acompañó nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. Son las veintidós con cincuenta minutos y nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao. Chao.